Solía ser un arroyo de aguas cristalinas, pero ahora es un foco de infección tolerado por autoridades estatales y federales y que afecta directamente al área natural protegida del bosque de la primavera. El arroyo nace en la venta del astillero, donde recolecta las aguas negras de las empresas de la zona y del poblado, y tras un viaje de 10 kilómetros, descargan las tortugas de Tala. Del día apesta, pero por las noches el tufo es insoportable. Los horarios son muy específicos, entre 11 de la noche y 1 de la mañana. Vecinos de elegido la primavera no descartan que esta contaminación se realiza de manera dolosa por las empresas del corredor en carretera Nogales. Lo tenemos detectado de hace aproximadamente dos años, trae seguramente aguas negras, pero a esta hora no huele. Se nota que a las 12, 12 y media de la madrugada abren alguna compuerta y sueltan una gran descarga, que es la que hace que huela por un transcurso de 20 minutos media hora. Acusan que han buscado apoyo de las autoridades y han sido omisas para atender el caso. Noticias Tema, Héctor Escamillá Ramírez.